El cielo oscuro es en mi alma, el canto y el tuelo triunfal Asoman detrás de los montes las sombras eternas del mar Cortarán tus hazañas con los siglos, reinarás más allá de la luz Formaremos un muro de acero, donde solo cabalguen o no Dejaremos atrás los lamentos, la verdad triunfará en plenitud Las llagas de lucha serán el recuerdo de mi fe, mi espada y la cruz Al viento potentes corceles avanzan sin miedo a la luz Solo detienes su avance, mi fe, mi espada y la luz Cortarán tus hazañas con los siglos, reinarás más allá de la luz Formaremos un muro de acero, donde solo cabalguen o no Cortarán tus hazañas con los siglos, reinarás con los siglos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.